Hacía tiempo que no traigo un tema sobre amplificadores de audio, y hoy traigo uno. Este es un combo con DVD player, sintonizador de FM y micrófono. La falla. Tiene problemas con un canal de audio. Había sido tocado por un técnico, el cual no hizo el cambio de transistores apropiadamente. Cambió transistores por otros de diferentes valores y combinados, siendo que es cuasi complementario, y con obstrucción entre transistor y disipador, y eso efectivamente da problemas a futuro. Hablé de este tema en otro video, por si les interesa. Debido a que los cables del transformador son soldados, o sea, sin conectores, Ese los cortó en vez de desoldarlos, además que le faltaban tornillos, y es un desastre. Ahora, manos a la hora. Observando la placa, los capacitores me dan mala impresión, por lo que decidí desmontarlos y medir su capacidad. Son de 3.300 microfaradios, pero mi multímetro mide hasta 2.000 microfaradios. Para eso pongo dos de estos capacitores en serie. Mido y debería dar más o menos la mitad de uno de ellos. Entonces, a medir. Procediendo, y toca esperar. 1568. Se multiplica ese valor por 2, y da una cifra esperada. Lo que significa que los dos capacitores están bien. También medí el otro, y con ese me dio 1616. O sea, está bien. No hay que comprar nuevos, por ahora. Tiene una pista quemada, y perforaré unos agujeros para montar un jumper, para que quede un poco más decente que soldar un cable así nomás. Ya soldé transistores nuevos, pero había un problema. La salida de audio de ese canal daba voltaje en DC, en específico 6 voltios en lugar de 0. Medí todos los componentes involucrados de ese canal, y daban las lecturas esperadas. Por lo que, en este caso, decidí sacar los transistores en búsqueda de fugas. Y efectivamente encontré uno. Y es este. Un 2N5551. Se darán cuenta que si miden el transistor como normalmente, dará como si estuviera bueno. Y si lo terminan ahí, les puede quebrar el coco y quitar el sueño, por no encontrar la falla. En este escenario, te toca probar si tiene fugas. Con el multímetro con escala alta, y medir con las puntas en inverso. Fíjate que este da fugas entre estos dos terminales. Mientras que con uno nuevo, no presenta tal lectura. Con el cambio hecho, ahora presenta 0 voltios en su salida. Como debe ser. Ahora quiero analizar la salida en búsqueda de alguna distorsión notable utilizando este dispositivo. Conectado a la PC, y envío un tono. Noté que un canal luce más que otro. Lo causaba este conector de audio con falso contacto. Con una señal sinusoidal de 440 Hz, parece estar todo ok. Pruebo a otras frecuencias como por ejemplo 1555, y sigue estable. Pruebe con música, y más de lo mismo. ¿Qué se puede decir con todo esto? Cuando se cambian transistores de salida, toca medir su salida a parlantes para ver si presenta voltaje en DC. Lo esperado es que dé cero. En amplificadores que integran un protector de parlantes, este desconecta la salida en presencia de DC. Y por eso hay que medir en la línea de salida de audio que está antes de la etapa de protector de parlante. En este amplificador, el protector no lo desconectaba. Mandaba 6 voltios directamente hacia los conectores, sin haber conectado un parlante. Cosa que es importante mencionar, ya que después de cambiar transistores, toca hacer mediciones sin el parlante o carga conectada. En presencia de voltaje, toca medir los componentes involucrados a ese canal, ya que la falla muy probablemente esté ahí. En amplificadores con ajuste de bias, la misma historia. Hasta que no dé cero voltios, nos aconseja a darle un uso normal como si no pasara nada. Suerte y éxitos.